A la espera de sus familiares internados en el Hospital General Nicolás San Juan, quienes se quedan afuera aguantan pese a las condiciones climáticas. Aseguran que han pedido permiso de entrar al inmueble cuando arrecian las precipitaciones, pero se les ha negado. Desde el día sábado, desde el día sábado hasta ahora, a veces, bajarnos, escondernos donde haya sombra.